Dicen que la vida en un instante Puede arrancar de lleno un para siempre Y dicen que cuando los besos mueren Por amor, su color, su calor También desaparece y yo sé que no soy La cima que soñaste ver Ni ese sueño que anidó tu mente Pero soy yo Quien por volver a amarte hipotecó Una vida entera al recordarte Que no me olvidaré de ti Ni de tus ojos, ni de tu risa, ni de tu voz Que mientras duermo cuenta como se arrepiente No lo entiendes, no lo intentes Seguiré, no me iré Que no me olvidaré de ti Ni de tus celos, ni de tus miedos Ni de tu prisa cada vez que quise detenerte No lo entiendes, no lo intentes Seguiré, no me iré Dicen que cuando dices un nombre Y se te forma un nudo entre los dientes No nos dicen que cuando te duele tanto El corazón, la razón, sin razón Decide retirarse Sé que no soy ni la mitad de lo que fui No pretendo repetir mi suerte Pero soy yo Quien por no despedirse así de ti Decidió quedarse sin presente Que no me olvidaré de ti Ni de tus ojos, ni de tu risa, ni de tu voz Que mientras duermo cuenta como se arrepiente No lo entiendes, no lo intentes Seguiré, no me iré Que no me olvidaré de ti Ni de tus celos, ni de tus miedos Ni de tu prisa cada vez que quise detenerte No lo entiendes, no lo intentes Seguiré, no me iré Y dime si cuando me marche No querrás volver a verme Y dime si cuando te olvide Queme todo bajo el sol Y dime si Y dime si Entenderás Que no me olvidaré de ti Que no me olvidaré de ti No lo entiendes, no lo intentes No me iré No lo entiendes, no lo intentes Seguiré, no me iré Seguiré, no me iré